¿Tú sabes qué es lo que está pasando con el dólar en los Estados Unidos y cómo puede afectar esto a la economía en todo el mundo para 2022? En este video veremos la guerra de pronósticos para el 2022 que proyectan consultoras y bancos para el dólar y la inflación. Así que quédate hasta el final porque lo que vamos a ver en el video te interesa y mucho. ¡Empecemos! ¿Qué le pasa al dólar? ¿Lo que hay detrás de la debilidad del todavía rey de las divisas? Por ahora. Societe Generale dice, si la Fed tolera más inflación, el dólar seguirá con su declive. El dólar cae a mínimos de 25 años como divisa de reserva global. Estados Unidos es una de las economías desarrolladas que menos ha sufrido el impacto de la crisis. Tras lidiar con una contracción del PIB de 3.5% en 2020, en España fue del 10.8%, por ejemplo, la economía está creciendo en este 2021 al mayor ritmo en décadas. Sin embargo, el dólar está mostrando cierta debilidad en los últimos meses y se enfrenta a un futuro un tanto incierto. Algunas de las políticas que están ayudando a la economía de Estados Unidos a salir del atropello, curiosamente podrían estar dañando la fortaleza del billete verde. Aunque es cierto que también existen otros factores externos que están impactando de lleno en el tipo del cambio del dólar. El índice dólar que confecciona la Fed, o sea, el tipo de cambio del dólar ponderado con una cesta de divisas importantes, ha caído más de un 11% desde los máximos que marcó en marzo del 2020. En plena debacle de los mercados por la irrupción de la pandemia del 2020. No obstante, el índice dólar también está un 5% por debajo respecto a los meses de enero y febrero del 2020, por la caída más allá de la transición del sentimiento del mercado desde Rick Off en lo peor de la pandemia. Eso es lo que quiere decir hasta el risk on actual, la debilidad del dólar va mucho más allá. No es habitual que la divisa de un país con las mejores previsiones de crecimiento entre los desarrollados presente tal debilidad. Aunque es cierto que cuando se habla del dólar todo puede ser diferente. Por el componente de refugio inherente del billete verde y su posición privilegiada en el sistema monetario. Ahora que el resto de las economías despegan, los inversores abandonan los refugios para subirse a la ola del crecimiento global. Más allá de eso, el dólar se enfrenta a importantes obstáculos en el corto y mediano plazo. Una inflación alta, unos déficits gemelos, fiscal y por cuenta corriente históricamente elevados. Estos factores están generando cierta preocupación sobre el futuro del dólar. El gestor de fondos, Rey Dalio, ha llegado a vaticinar el fin del dólar como rey de las divisas. El descenso como moneda de reserva. Aunque las previsiones de Dalio son un tanto catastróficas y se centran en el medio y largo plazo, lo cierto es que los últimos datos del FMI revelan que las reservas de divisas internacionales, tenencias de los bancos centrales denominadas en dólares, han caído a su nivel más bajo desde 1995. El dato es impactante. El porcentaje de reservas en dólares que atesoran los bancos centrales de todo el mundo ha caído por debajo del 60%. Después de haber llegado a rozar el 75% en la primera década de los 2000, el yuan chino ha pasado en pocos años de no estar incluido en la lista a representar un 2.5% de todas las reservas. Dalio cree que es la gran amenaza, mientras que el euro y el yen también han ganado peso en los últimos trimestres. La participación del dólar en las reservas mundiales de divisas cae al nivel más bajo en 25 años. Desde el FMI comentan en una nota que esto puede reflejar en parte el declive del dólar estadounidense en la economía mundial, frente a la competencia de otras divisas utilizadas por los bancos centrales para las transacciones internacionales. Además, el FMI, FMI, advierte de que si los cambios en las reservas de los bancos centrales son lo suficientemente grandes, pueden afectar los mercados de divisas y de bonos. Kik Jux, economista de Society General, explica en una nota que el mercado de divisas es un mercado relativo que mide el valor del dólar en relación con el euro o el yen en relación con el yuan. Y si la inflación de Estados Unidos es persistente más alta que la inflación de la zona del euro, eso significa que el valor del dólar en relación con los bienes y servicios que se utiliza para comprar está cayendo más rápido que el valor del euro. Por lo tanto, el valor del dólar debería caer frente al euro, en igualdad de condiciones. Si la inflación sube y los tipos de interés no lo hacen en igual medida, los tipos de interés reales serán relativamente más bajos, lo que presionará a la baja el tipo de cambio del dólar. No se espera que la Reserva Federal dé comienzo al tapering o inicie una subida de tipos de interés a día de hoy mientras estoy haciendo el video. Más bien al revés, la Fed podría dejar correr a la inflación durante un tiempo. Aunque Estados Unidos aún esté lejos de este escenario, una inflación alta por un tiempo prolongado junto a unos tipos de intereses bajos conduce a lo que se conoce como represión financiera, que sin controles de capital estrictos llevaría a una intensa depreciación del dólar. Los tipos de intereses importan, los tipos de cambio tienden a reflejar diferenciales de tipos de intereses reales, ya que la inflación erosiona el poder adquisitivo de una moneda. Como tal, es importante evaluar no solo lo que está sucediendo con los tipos nominales, sino también con las tendencias subyacentes de la inflación. Esto complica las cosas, porque la inflación es a menudo una variable que va con retraso, por lo que tener una idea de hacia dónde se dirige la inflación puede ser muy útil para la estrategia de tipo de cambio, explica desde la BCA Research. Jux de Society General sentencia, si a partir de aquí la Fed continúa tolerando algo de inflación sin reaccionar agresivamente, mientras que el resto del mundo se pone al día con la recuperación económica, el dólar tiene todas las razones para continuar su declive gradual. A medida que la recuperación europea cobra impulso, probablemente encontremos que el BCE, o sea el Banco Central Europeo, está menos unido y más preocupados frente a la inflación, transitoria o no, no lo sabemos. Es muy probable que el euro se beneficie de este contraste. Los grandes déficits gemelos. Otro riesgo para el dólar son los grandes déficits por cuenta corriente y fiscal. Los gigantescos planes de gasto de Estados Unidos están estimulando el consumo, pero también ensanchando la deuda de Estados Unidos con el resto del mundo. A medida que los americanos consumen más y más, también se incrementan las importaciones de bienes y servicios extranjeros, mientras que las exportaciones se mantienen constantes. Al final, ese déficit comercial y por cuenta corriente supone una venta de dólares para comprar bienes y servicios denominados en otras divisas, yuanes, euros, etc. A ello se unen unos déficits fiscales históricos, que están siendo financiados de forma indirecta por la Reserva Federal y su programa de compra de bonos en el mercado secundario. Al igual, ambos déficits suponen un incremento de la oferta de dólares en el mercado. Si la oferta de dólares aumenta más que la del resto de divisas y la demanda se mantiene constante, el tipo de cambio del dólar debería depreciarse. Desde la firma financiera Shothers, creen que la aparición de grandes y crecientes déficits gemelos en Estados Unidos junto con un periodo prolongado de abundante liquidez en dólares, aumentará la probabilidad de una tendencia más débil del dólar en los próximos trimestres y años, especialmente en ausencia de diferenciales de tipos de interés entre Estados Unidos y el resto del mundo. Es importante señalar que creemos que este movimiento será una caída cíclica del dólar, no una caída estructural asociada con un cambio en el estado de la moneda de reserva, sentencian los expertos. Bueno, ¿qué opino yo personalmente a pesar de que no vivo en Estados Unidos? Si tú vives en Estados Unidos, por favor déjame en comentarios cómo está la situación y la expectativa con los tipos de interés y con la inflación en ese país, por favor, porque nos afecta absolutamente a todo el mundo. Una caída del dólar no es como la caída de bienes raíces del 2008 que apenas se sintió en Latinoamérica. La caída del dólar puede representar una caída mundial en los precios y nuestro poder adquisitivo. Tenemos un video en específico sobre qué hacer en una crisis financiera, ya sea de inflación o deflación. Obviamente tenemos que diversificar, tener inversiones en oro, en plata, en acciones, en criptomonedas, tener bonos del tesoro de nuestro país o invertir en una acción, en un ETF de bonos de Estados Unidos en dólares. Ya invirtiendo en la bolsa de valores, generalmente estás invirtiendo en dólares, porque la mayoría de las empresas están en dólares, especialmente todas las que compramos. Obviamente, resaltando que son más en Estados Unidos que en cualquier otra parte del mundo. Y es muy importante seguir de cerca este comportamiento. Difiere un poco sobre la información. Yo creo que el tapering ya está cerca porque esto está insostenible. Y como he repetido en varios videos, la retirada de tropas de Afganistán es por el tema monetario. Y Estados Unidos está hasta el cuello con el gasto de la guerra, o sea que no la puede mantener. Y por eso se fueron de Afganistán las tropas de Estados Unidos, a mi parecer. Déjame por favor en comentarios tu opinión, si es que no estás en Estados Unidos, sobre por qué Estados Unidos retiró las tropas de Afganistán. Si crees que es por algo tan banal, como no nos ayudan los afganos, entonces no podemos pelear la guerra de otras personas. Dímete en comentarios tu opinión, por favor, si no eres de Estados Unidos, si eres de Estados Unidos también. Y además, por favor, dime el tema de la inflación y de los intereses, cómo lo está manejando la gente allá. Espero que mi contenido te haya aportado muchísimo valor. Estos temas son muy importantes de verlos y me cuesta mucho hacerlos. Así que si te suscribes, me harías un favor enorme y reconocerías mi trabajo. Si quieres hacerlo de manera fácil, dale un puñeta en la cara a este tipo. Sí, a este tipo. Y por acá te dejo una lista de reproducción sobre las crisis antiguas y actuales. Y aquí un video que te puede interesar. Conmigo es hasta el día de hoy. Les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso. Buenas noches.